muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a mi canal soy blanca y aquí os traigo un nuevo capítulo de comentando el data main prophet y esta vez se trata de la edición 129 y tengo que decir que está bastante cargadita de cosas sobre todo del más allá de Hogwarts o Beyond Hogwarts que es como un poco así la campaña que están haciendo deciros que ya sabéis que me gusta recomendarlo cada cierto número de vídeos que si os gusta el contenido y bueno queréis que este canal sigue haciéndose un poquito más grande para que podamos formar una familia grande y feliz que se puede decir así porque la verdad es que no puedo estar más contenta con cómo está yendo está yendo todo pues ya sabéis que podéis darle al botoncito de me gusta que eso ayuda muchísimo no sólo a youtube sino también a mí para saber que os gusta lo que hago y bueno si os interesa el canal y queréis estar atentos a lo que subo pues darle a suscribiros así que ahora sí vamos a empezar que no quiero perder más tiempo ah bueno avisaros que creo que va a ser un data main prophet un poco larguito así que si os apetece coger algo de picar pues igual os viene bien así que bueno vamos a empezar hablando de los atuendos entonces aquí tenemos el primero que es pues los típicos bueno los típicos pantalones no sé cómo cómo se le llama a los motivos esos pero que tienen como cosas cosidas esas florecitas que de hecho yo tengo unos así tal cual y bueno la verdad de decir que es un look que me parece bastante fresco o sea quiero decir muy juvenil y no sé me gusta me parece diferente a otras cosas que nos han dado los pantalones me recuerdan ligeramente a otros que hay en el juego pero esos son totalmente de corte ancho desde el principio así que bueno me gusta y está correcto y bueno la camiseta podría ser de un color diferente vale luego tenemos este look inspirado en la casa griffindor y bueno deciros que yo creo que al igual que cuando salió el look para la casa hufflepuff va a ser va a salir en un full marks y yo sinceramente lo intenté peleé muchísimo por el de hufflepuff porque me gustaba mucho y no lo conseguí o sea es que las puntuaciones llegaron a ser brutales y yo de verdad de me lo curré me gasté un montón de monedas para para conseguir los por uno por cinco por dos por tanto y nada fue imposible o sea que en fin así que me parece que tampoco voy a poder hacerme con él pero sí me parece que es más primero diferente a lo que lo que hemos visto otras veces y segundo está muy lleno de detallitos lo cual se agradece por lo que parece vamos a tener recolores de atuendos anteriores como hemos estado teniendo bueno viendo en otros también profe también no y parece que pero este caso van a ser inspirados en las casas vale entonces tenemos este que fue de un de un orgullo de las casas que salió el número 45 de noviembre de 2020 y veis ahí los recolores a mí personalmente no fue un look que me gustase de hecho creo que no lo tengo o sea no llegué a conseguirlo y sinceramente pues esta versión tampoco me gusta mucho además no entiendo por qué todos los españoles son rojos independientemente de de o sea quiero decir por qué ravenclaw porque el vestido azul es de ravenclaw y por qué el vestido verde de slytherin llevan un pañuelo rojo no hoy los zapatos rojos no sé no no lo entiendo muy bien pero bueno ya veremos luego respecto a las mascotas no es que tengamos una mascota bueno una skin de mascota nueva en sí pero al menos todavía no la estamos viendo pero sí que parece que vamos a tener un stand donde se sujetan ellos inspirado en las casas de Hogwarts a mí personalmente a ver es que el tema de las skins que hay algunas que traigan un stand nuevo y otras no me molesta porque a veces hay una skin que es súper bonita que tiene el stand básico y otra skin que es muy normal pero que tiene un stand maravilloso y esas cosas a veces me frustran un poquito así que bueno a ver yo tengo a mi lechuza nevada y me parece bueno creo que es un buen y no sé pero bueno el caso es que me encanta y yo no lo cambiaría por nada del mundo así que en fin luego tenemos aquí respecto a las criaturas mágicas y aunque no suelen hacerlo de forma muy normal o sea no solemos enterarnos de los cuando va a ser el siguiente lanzamiento de misiones secundarias de criaturas mágicas esta vez si sabemos que la del claver será estará disponible a partir del día 6 de julio lo cual me deja un poco intrigada con respecto a las fechas porque no me cuadra mucho se supone que la semana del 27 de julio es cuando vamos a tener el primer capítulo del más allá de Hogwarts entonces eso deja otras tres semanas nos faltan dos capítulos de historia todavía además del 58 que es el que estamos jugando actualmente y tenemos la peculiaridad de que sólo nos quedaría una semana para poder meter contenido extra o de relleno digamos o sea que vamos a decir mejor contenido no relacionado con la historia principal entonces si me metes ahí el claver cuando me vas a meter la aventura opcional de tiempo limitado que sabemos que hay una en julio o sea que es la de ya sabéis la de las cartas de de Hogwarts entonces no lo sé la van a dejar para la última semana de julio porque si no a mí no me cuadran mucho las cosas y eso teniendo en cuenta que el capítulo 61 sea la ceremonia de graduación y ya está donde te dan los puntos y punto en válgame la redundancia porque si resulta que es un capítulo jugable entonces aún me cuadran menos las fechas no sé vosotros qué pensáis pero en fin el caso que volviendo al claver por lo que sabemos del código del juego nos van a bueno el claver es una criatura que va a ser de nivel 5 y nos va a costar 30 cuadernos rojos 35 libros azules y 40 libros dorados lo cual me parece o sea perdón 35 azules y 40 dorados que sinceramente creo que se les ha ido un poquito la mano pero bueno no importa yo tengo para cogerlos y bueno teniendo eso en cuenta vosotros ya os podéis hacer una idea si os apetece o no añadir el claver a vuestra reserva de criaturas y el caso es que dice que su nivel de expedición será el 3 la misión secundaria se lanzará a partir del año 4 capítulo 22 y es un poco raro porque parece que va a estar disponible antes la misión secundaria que el claver o sea vamos a obtener la misión secundaria en el juego a partir del día 3 pero el claver hasta el día 6 no lo tenemos entonces como que se me hace un poquito raro así que bueno no nos va a pedir que llevemos al claver al nivel máximo sólo hasta el nivel 7 de criatura yo deciros que no vais a ver la la misión secundaria en el canal nada más salga como suelo hacer porque al ser una criatura nueva a mí me gusta aprovechar las criaturas mágicas y disfrutarlas entonces no voy a darle porque tengo comida de sobre o sea tengo como 1700 de comida de criaturas mágicas pero no voy a estar hinchando a mi criatura mágica a comer de una sentada porque primero yo disfruto mucho de andrés de comer viendo los distintos cómo va cambiando y tal y luego porque jolín también se utiliza mucho para el full marks por ejemplo que si no yo no tengo nada para dar de comer a nadie o sea no sé entonces pues bueno que no lo veréis esa semana lo veréis pues yo que sé dos semanas o tres semanas más tarde después de que salga esa misión en concreto vale ya sabéis que las misiones de criaturas que ya han salido no hay ningún problema os las subo perfectamente porque tengo ya todas las criaturas desbloqueadas pero bueno simplemente porque lo supierais luego respecto a las mecánicas de juego por lo que parece jam city realmente va a querer que nos apuntemos a su newsletter y hay porque han encontrado un código no de ello de que por suscribirnos a su newsletter que supongo que será una característica que empieza a salir en cierto momento porque al menos a mí no me ha saltado nada de suscríbete a nada y el caso es que dice que si te suscribes podrás recibir algunas actualizaciones y regalos en el futuro o sea recibirás como pues eso y luego que además te darán alguna energía gratuita por el hecho de suscribirte supongo que ese momento pues yo que sé siendo jam city yo creo que nos darán 20 de energía gracias pero bueno el caso no que eso es un poquito como lo que prometen luego además de las decoraciones de las flores que hemos estado teniendo últimamente parece que jam city va a añadir decoraciones anticipándose a la graduación del séptimo año no y es que parece que se van a lanzar a partir del día 1 de julio es decir mañana sábado y van a estar disponibles hasta el día 15 de agosto que sería el momento en que al mismo tiempo que las flores desaparezcan vale porque es que sinceramente todo lleno de globos y de flores a la vez yo creo que me moriría no sé si os pasaría lo mismo a vosotros pero a mí desde luego me parece un poco too much pero bueno entonces ahí podéis ver un poquito cómo serían esas decoraciones en ese trocito no sé en el resto del castillo cómo sería todo esto también son teasers vale o sea estas imágenes que veis así que son como que tienen bordes difuminados son teasers que ha sacado jam city o va a publicar jam city próximamente del juego entonces nosotros en este data main profit ya estamos pudiendo verlos vale que simplemente son esas imágenes entonces dice que es un mes para celebrar que dejemos que la fiesta de las festividades de la graduación comiencen y dice que por el lanzamiento de la mayor expansión hasta la fecha están decididos a celebrarlo pues con este mail de eventos especiales ofertas y como se dice de estas cosas que dan ellos regalitos que tú vas encontrando por el castillo objetos y a cambio de encontrarlos te dan algún premio pues eso entonces dice no pasa no importa el año en el que estés únete a la fiesta en la sala común y en el gran comedor para celebrar nuestras a nuestra primera generación de graduados de Hogwarts entonces o sea que parece que esas decoraciones en principio por lo menos estarían en la sala común y en el gran comedor así que bueno eso sí no os hagáis muchas ilusiones con eso de que dice de eventos especiales ofertas y giveaways que es que ahora mismo no se me ocurre una traducción porque en realidad los eventos que ya estamos teniendo ya ellos lo consideran como esos eventos especiales los del carnaval todos estos eventos de energía y tal estos son ya parte de esos eventos vale o sea todo esto que habían prometido nuevos eventos y tal son lo que estamos teniendo que es una de las cosas que se iba a poner en la comunidad pero al final ha habido tantas cosas estos días que no os lo he podido publicar porque tenía que publicar otras cosas y tampoco me apetece llenaros ahí de spam básicamente pero bueno el caso es que yo no lo sabía o sea yo de hecho estaba pensando Jolín nos habían prometido un montón de objetos especiales de recompensas especiales por el tema este de la graduación y yo me imaginaba que nos iban a regalar cosas temáticas sabéis de cosas de Hogwarts para que luego pudiéramos poner de decoración en nuestra casa o algo así en nuestro apartamento pero resulta que no que con todo esto de los eventos especiales son lo que estamos teniendo ya entonces a mí sinceramente entregarme de eso me cabreó porque es como entonces no me prometas como que me vas a dar algo súper especial porque en realidad son los eventos que hemos tenido siempre o sea no sé al final son los eventos de siempre solo que los han llenado de energía supongo que para la gente que va más atrás o sea para la gente que no está al día porque para los que estamos al día sinceramente son eventos que no vienen nada bien porque necesitas muchísimo o sea necesitas misiones de 5 estrellas que sean cortas para poder llegar a completarlos todos y si no las tienes como yo estás vendidísimo porque hacer misiones de 8 horas yo haciendo 4 misiones de 8 horas diarias y una misión de 1 hora o de 3 horas en función del tiempo que tenga diarias no he llegado o sea que a conseguir ninguna al máximo o sea que bueno os hacéis una idea a mí me ha dejado un poco me respecto a las aventuras opcionales de tiempo limitado tenemos esta de las sombras del señor oscuro que es del agosto que lo único que hay que comentar es que ya tiene los diálogos dispuestos en el data main profit o sea que si queréis podéis ir a descargaros el periódico digital y leerlo que a mí no me gusta pero bueno quien quiera lo puede hacer y el regalo es la vela esta que ya vimos en el capítulo anterior que es un cap o sea en el capítulo anterior en el data main profit anterior y 25 puntos para las casas que a mí sinceramente me sobran porque ya he superado el número máximo visualizable o sea que en fin luego tenemos el trivia de Hogwarts que parece que puede ser la aventura opcional de septiembre y no tenemos mucha información sobre esta aventura opcional todavía pero por lo que parece van a intervenir en ella bueno Jones, Xenophilius, Lovegood y Tonks y por lo que podemos ver del modelo de Tonks va a ser otra aventura opcional para estudiantes o sea es lo que os digo se supone que el lanzamiento del octavo año va a ser una bueno octavo año más allá de Hogwarts va a ser una maravilla porque estamos dedicando todos nuestros esfuerzos a ello cuando en realidad lo único que tienen que adaptar es la historia principal porque las misiones secundarias salvo que lancen alguna misión secundaria para adultos que no lo sé pero bueno salvo eso al menos sabemos que las aventuras opcionales van a seguir siendo estudiantes así que va a ser super raro o sea yo no voy a entender eso vamos a graduarnos y de repente para la aventura opcional vamos a volver a ser niños o sea es que va a ser super raro ver a tu a tu personaje adulto y de repente niño adulto y de repente niño o sea yo no sé quién ha tomado esa decisión pero me parece absurdísima pero bueno el caso es que el regalo de esta o la recompensa de esta aventura opcional parece ser ese suéter que podéis ver ahí que la verdad he de decir que me gusta bastante y por lo que parece precisamente por el suéter el trivia parece que va a tener lugar en las tres escobas por el simbolito que veis ahí de esas parecen que son esas tres escobas y pues eso he de decir que me gusta bastante pero me da pena que o sea porque tío tampoco me parece tan complicado un concurso de trivia en las tres escobas de verdad no puedes hacer que nuestros personajes sean adultos o sea simplemente es una vez que los modelos ya están escalados no sé bueno decisiones que yo no entiendo y bueno hasta aquí lo que puede escuchar todo el mundo ya sabéis los que no queráis llevaros spoilers porque ahora sí que vamos a pasar a hablar ya propiamente de lo último que sabemos del séptimo año y de las novedades que vienen en el más allá de Hogwarts así que vamos en ello quería decir eso sí porque no sé si lo comentan en el Data My Profit o lo he leído por ahí en alguna parte pero el caso que las tareas barra lecciones asignaciones que tenemos en el capítulo 58 son las últimas que vamos a tener en el antes de más allá de Hogwarts en el séptimo año por lo que parece o sea no vamos a tener más aparentemente son las últimas o sea que en el capítulo 59 y en el capítulo 60 en principio no va a haber tareas o asignaciones eso es lo que han dicho no sé si será cierto o no pero es lo que el rumor que corre vamos el caso es que bueno respecto al año 7 tenemos aquí este estandarte de Hogwarts y aunque aparece reflejado como Tappy hay que tener en cuenta que quizá no se trate de un Tappy de energía o de gemas o algo así sino de un objeto dentro de una misión o de un diálogo en el que tengamos que hacer clic encima o algo así vale que no está claro si va a ser pues eso un regalo de graduación o si va a ser un objeto que haya dentro de una misión que haya que clicar encima vale pero bueno la verdad está bastante chulo a mí me gusta luego tenemos respecto a eso es todo lo que había que decir sobre el año 7 con lo que os he comentado de lo de las asignaciones y empezamos a hablar del año 8 y es que tenemos cosillas nuevas tenemos localizaciones nuevas como podéis ver este esta el centro ¿no? de Londres que ahora vamos a ver bastantes imágenes del escenario y me gusta bastante decir cómo está hecho cómo han hecho Londres a mí es una de las cosas que más me gusta la estética de Hogwarts Mystery ya lo sabéis y bueno aquí lo veis un poquito más de cerca ahí pues con ese ambiente un poco brumoso digamos así de Londres ¿no? y la verdad es me parece que está bastante chulo hay bastantes edificios aquí podéis ver más o sea es como un una sección bastante grande por lo que podemos ver bastante larga aquí veis el detallito de que el callejón que hay justo a la derecha donde pone Video Magic es el callejón que ya hemos visto en anteriores Data Mini Prophet y que va a ser otra de las localizaciones ¿vale? entonces ahí lo podéis ver pero no sé me gusta creo que tiene bastante detalle creo que es una localización bastante grande lo cual se agradece así que oye luego respecto a los duelos se confirma que la pista de duelo que vimos comentando el Data Mini Prophet anterior es donde vamos a tener los duelos los que estemos en el más allá de Hogwarts ¿vale? entonces esta pista de duelo se llama el club de duelo de Tooth Hill y es que al parecer recibe su nombre de Alberta Tooth Hill que era una bruja medieval que en 1430 ganó el torneo de todos los magos inglés ¿vale? la competición inglesa de todos los magos y el caso es que dice que en lugar del jefe de nuestra casa que ya sabéis que es el que te aparece en el club de duelo en mi caso McConagall en el caso de cada casa pues Fleetwick Sprout o Severus Snape perdón que no sé me he quedado súper atascada vamos a tener a esta persona este personaje que veis aquí que al parecer se llama Jordan y es un NPC que por lo que parece vamos a tener una especie de misión introductoria para el club de duelo igual que en Hogwarts cuando llegas y te hacen como una no sé si es una misión de dos partes o algo así para empezar con los duelos pues así es ¿vale? el caso es que pues eso al parecer tienen también puesto el diálogo y tal más allá de Hogwarts tenemos por otra parte esto de aquí que es el plano este sería ya la versión definitiva del plano que vimos como estaría ya terminado vemos que prácticamente todas las localizaciones creo bueno no prácticamente están todas en Europa pero pero por lo que parece el código de juego indica que estarían al menos trabajando en Nueva York en crear Nueva York porque algo relacionado con el Makusa Mahoutokoro que no sé por qué nunca lo digo bien porque es donde estaríamos la localización sería la escuela de magia japonesa de la que ya hemos oído hablar en el juego y luego también estarían trabajando en Egipto que es una de las localizaciones en las que Bill estaría bastante a menudo por su trabajo de rompe maldiciones entonces parece ser que eso es lo que claro que yo lo decía digo me parece un poco absurdo que nos pongan un mapa del mundo y que solo hubiera localizaciones del juego europeas me parecía un poco absurdo y vale estas son las razones como las primeras que van a lanzar van a lanzar esas y luego en un futuro podrían empezar a trabajar en estos tres sitios que os digo luego más más de los teasers este pues tenemos esta imagen de Londres como veis un poco más luminoso que las imágenes que hemos visto con Tonks y dice Londres es la casa del Callejón Diagón el Ministerio de Magia San Mungo y que más otros sitios podemos encontrar aquí pues estate atento para más updates y para antes del lanzamiento bueno pues si lo que os digo nos están enseñando un poquito pues lo que vamos a poder disfrutar en Londres que yo entiendo que va a ser como una de las localizaciones principales entonces también tenemos en estos teasers que van a lanzar estas imágenes que os estamos adelantando aquí o sea bueno nos están adelantando aquí perdón no me meto yo en esa frase que yo solo os estoy leyendo hacen alusión a la llegada de Harry Potter a Hogwarts y como veis ahí las gafas claramente Harry Potter viene a Hogwarts y dice tu historia continúa es hora de que la primera generación de graduados bueno que los bueno claro los primeros graduados de Hogwarts porque así para el juego somos nosotros empiezan su nueva trayectoria más allá de Hogwarts conviértete en adulto encuentra un trabajo o empieza en un trabajo y se ve por el mundo mágico y disfruta del mundo mágico entonces también han encontrado las versiones de los iconos que nos indican cuando entramos en el menú del juego para ver las clases para ver los logros el Quidditch y tal pues tenemos esos iconos vale entonces en principio el primero de ellos sería el de las misiones principales de la historia el segundo sería para las misiones secundarias que entiendo pues ahí principalmente van a ser de criaturas y las aventuras opcionales de tiempo limitado sería el tercero que veis ahí que de hecho vemos símbolos que representan algunas aventuras opcionales que ya hemos tenido hasta la fecha como la del club Slughorn vale entonces bueno la verdad iconos bastante chulos luego tenemos también estos otros dos iconos uno que representa al rock que ya sabéis que en principio vamos a tener una especie como de doble trabajo y es que por una parte vamos a formar parte odio ser tan redundante pero bueno del rock que es un departamento secreto del ministerio que han creado exclusivamente para el juego o sea que no existía en lo que es el mundo de Harry Potter hasta este momento y aparte vamos a tener una de las especializaciones vale de las cuales vamos a hablar ahora entonces pues bueno ahí tenéis el simbolito de lo que sería el rock que supongo que tendrá sus propias misiones o lo que sea y luego tenemos el que han llamado slice of life que no entiendo muy bien pero bueno lo que sería el mundo mágico without the world vale entonces ahí tenéis el otro simbolito ya veremos como lo meten luego en el juego o sea para que van a servir estos iconos en el caso tenemos aquí también los que serían los iconos que representarían el trabajo de auror el primero de ellos el de sanador el segundo y el tercero el de magizologista ya sabéis que son las tres que en el juego las han llamado especializaciones que va a tener nuestro personaje que hay una cosa que ahora voy a comentaros y que me ha gustado bastante porque si no yo estaba un poco perdida y es que dice que por lo que han podido ver por lo que parece la especialización va a ser un poquito más complicada que el sistema de clubs que es lo que se queda un poquito como que iba a ser que ya habíamos ya se había especulado o sea no va a seguir esa mecánica sino que va a ser más complicada o sea digamos para que nos entendamos todos la historia va a coincidir para todos porque vamos a formar parte de este rock este departamento y entonces habló de lo de las especializaciones entonces lo de las especializaciones se creía como que podía ser algo parecido al sistema de clubs en los que tú ibas subiendo en tu trabajo o algo así cada nivel y por lo que parece no va a ser más complejo que eso por lo que parece entonces esto es lo que os decía que me ha gustado leer y es que dice continúa jugando esto es lo típico que te sale en el juego continúa jugando el año 7 o a través del año 7 y más allá para desbloquear las diferentes es para perdón desbloquear y explorar las diferentes especializaciones vale o sea claro yo una de las cosas que digo es hay gente que tiene súper claro que quiere ser auror que quiere ser sanador que quiere ser magizologista pero luego estamos gente como yo entiendo que por ejemplo me gusta el trabajo de auror y me gusta el trabajo de sanador porque son dos cosas que desde que leí la saga de harry potter me interesaron y me parecieron muy guays entonces claro yo digo jolín por cual tiro pues sinceramente me gustaría poder probar un poco en que consiste cada uno de ellos para elegir uno u otro porque lo que hemos hecho de prácticas por llamarlo de alguna manera en el séptimo año en realidad no ha sido trabajos que fuéramos a hacer sabéis sino que es una parte de la historia para contártelo un poco pues tal entonces yo quiero saber realmente como sería el supuesto trabajo en San Mungo como sería el supuesto trabajo en el ministerio sabéis un poquito que tareas vamos a tener que tal por ver un poco porque por ejemplo claro yo pienso en como se supone que es el rock y en como se supone que es el trabajo de auror y me parece que hay muchas cosas que son muy similares entonces quizá pueda resultarme más interesante ser sanador y pertenecer al rock porque son como dos vertientes un poco más diferentes sabéis pero claro es que no lo sé porque no sé como han planteado cada uno de los apartados en el juego así que si nos van a permitir explorarlo un poquito antes de que termine el séptimo año yo lo agradeceré la verdad luego como me gusta cuando se cumplen mis predicciones Quidditch volvemos a hablar de Quidditch porque efectivamente por lo que parece vamos a entrar en una liga pues no sé si entraremos en alguno de los equipos que hay o qué pero bueno por lo que parece algo así va a ser porque volvemos a hablar de Quidditch y es que para empezar los partidos de Quidditch amistosos van a seguir disponibles para adultos y por la descripción parece que vamos a tener una nueva línea de historia de Quidditch entonces dice mantén tus escobas o sea mantén tus escobas preparadas porque el juego está a punto de cambiar dice quítale el polvo a las escobas pule tus habilidades y prepárate para meterte en el mundo del Quidditch dice el juego está a punto de empezar y el escenario está preparado para una extraordinaria aventura o sea ahí tenemos que todo está preparado para una gran aventura dice introdúcete en esta experiencia navega a través de esta experiencia que te permitirá volver devolver el mundo del Quidditch al mundo mágico otra vez o sea que en fin pues eso yo creo supongo que entraremos quizá en alguno de los equipos profesionales o algo así porque si no no entiendo muy bien cómo vamos a volver al Quidditch ¿sabéis? o sea porque ya hemos visto que hay personajes como Sky o como Raz que van a estar en equipos de competición entonces entiendo pues que nosotros estaremos otra vez en el mismo que Sky quizá o en el mismo que Raz no lo sé pero bueno puede ir la cosa por ahí así que más cosillas ya para terminar simplemente ya esto ya son animaciones ¿vale? que el problema de las animaciones es que no os podéis fiar mucho de los personajes que aparecen en las animaciones porque por ejemplo Penny suele ser el que representa a nuestro personaje ¿vale? entonces claro cuando ahí te sale por ejemplo en la última línea Penny con el nifler ha robado la varita no sabemos si realmente le han robado la varita a Penny o si Penny está representando a nuestro personaje y es que un nifler vamos un nifler un escarbato no roba la varita ¿sabes? entonces bueno ahí está la cosa pero parece que va a tener relación con Liv Tattel y un cementerio Barnaby y el Snap en el piso porque pone ahí lo del flat luego algunos dibujos un código secreto tenemos la mención a la gente del agua o sea vamos a ver otra vez a la gente del agua que la verdad se les echan de menos y luego a Amos de Gori son un poquito así como como las cosas que estamos viendo así que bueno lo que os decía Data Main Prophet creo que bastante lleno de cosas creo que hacía tiempo que no teníamos un Data Main Prophet tan largo luces y sombras lo que os digo siempre no ha habido cosas que me han gustado otras cosas que no me han gustado la verdad me resultó muy ¿cómo decirlo? me dio mucha rabia cuando me enteré de que los eventos estos que habían prometido en realidad eran los que ya estábamos jugando porque joe yo me esperaba una temática especial ya os digo muchas pues que te metías un día en el juego y te aparecían los típicos regalitos no sé si os acordáis que hubo una época que unas navidades hicieron durante todo el mes de diciembre una serie de regalos que tú simplemente te conectabas al juego te salía una cajita de regalo todos los días y tú la abrías y pues yo que sé pues un día te daban 200 monedas otro día te daban energía normalmente solía ser energía o yo que sé pues eso estaría yo era lo que me esperaba ¿sabéis? de de esta preparación del más allá de Hogwarts entonces que me digas que todos estos eventos de energía que los carnavales estos con el tapis de energía y tal son de cara al octavo año o sea son estos eventos especiales pues me ha dejado un poco fría la verdad me ha dado un poco de pena y un poco de rabia así que pues bueno en fin no sé vosotros qué pensáis y luego me ha parecido curioso lo de que ya no vayamos a tener más tareas asignaciones hasta que empiece el año 8 porque no sé no me lo esperaba la verdad sí que no tuviéramos clases pero las asignaciones o las tareas que suelen estar relacionadas con la historia sí pensaba que vamos a seguir teniendo y bueno muchos cambios mucha cosa decidme en los comentarios qué opináis de todo esto y sin más espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo de Comentando el Data Mi Profet un besito a todos adiós ¡Gracias!